Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete ¡Eh, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ah! 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 ¡No sé lo que haces! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me lo suplí como el malo gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Yo no seguí viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un genio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el Gatotón! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Este malvado gusano ha caído en mi bomba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de esteras espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ese movimiento ha sido de un genio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el capotón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí va con todos! ¡Eh! ¡Tú, un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Hazlo directamente de mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con dominada el mundo espacial! ¡Sí! 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 ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Gusano! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Ah, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento para lo gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un gavio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato todo! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora Ese malvado gusano ha caído en mi tumba ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Eh, tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Aguadilla ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con... ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 Suscribete